bienvenidos a 1920 la ley seca azota y aquí está scarface un juego donde tendremos que controlar la ciudad os cuento un poco por encima cómo va pues aquí está el despliegue un poco cortado un poco pequeño pero es que esto ocupa muchísimo en mesa de este scarface 1920 os cuento muy rápido un tablero dividido en distritos con estas líneas rojas en cada distrito puede haber uno o dos barrios que se ponen al azar estos barrios pueden tener negocios hay tres tipos casinos spikisys y burdeles luego hay un cuarto tipo nightclub que es cuando mejoramos uno de los barrios nosotros podremos controlar barrios como bandas que somos y se podrán mejorar a su lado nocturno y ahí podremos poner los nightclubs pero en principio son esos tres tipos de negocios que se ponen al azar al principio tres coches de policía que empiezan aquí se podrán mover y un montón de mazos de cartas mazo de encargos mazo de proveedores los mazos para ampliar la banda en dos sub mazos este mazo principal que está aquí con una carta boca arriba y tres en el despliegue son los miembros de bandas de nivel está una estrellita abajo nivel 1 bueno no lo veis porque está cortado pero en estrellita abajo nivel 1 2 y 3 y luego otro mazo con una boca arriba y otra en el despliegue que son nivel 4 y 5 tenemos un anillo de la familia que está por aquí que se puede obtener y luego tenemos secciones en el tablero sección para los bajos fondos aquí tapado que no lo veis sección para las autoridades y aquí la sección de prisión he tenido que poner cosas en el tablero porque es que si no ya no se ve nada tenemos el mazo de cartas de vento la última carta siempre es la misma la prohibición ha terminado cuando se revele esta carta la partida se acaba y gana el que tenga más dinero y la figura de león es aquí en el medidor de delictivo y luego ya bueno y el mazo de redadas y luego componentes de cada jugador cada jugador tiene un marcador de nivel delictivo que está en uno controlaremos una zona con este edificio tendremos un coche o camión disponible y luego tendremos una banda con su tablero de jefe que está aquí que lo veis también un poco cortado con una figura de jefe que irá moviéndose por aquí cada vez que se mueva aumentarán sus atributos y quitará estos taca chips para colocarlos aquí y mejorar nuestra banda en distintos niveles y tenemos un tablerillo para los matones tenemos seis en los suburbios dos en los pisos francos y cuatro en el cuartel general una pantalla para esconder nuestro dinero empezamos con 10 dólares y luego tenemos tres cartas del mazo de encargos encargos que podemos cumplir que no están ventajas y un mazo de cartas de la banda empezamos con tres en la mano el resto está en boca abajo haciendo de mazo disponible y por último hay unas aparte que tienen un sombrerito aquí abajo que son como especiales que se pueden conseguir y dos proveedores que he puesto aquí porque ya no me caben en ningún sitio pero estarían fuera en mi zona un proveedor todos empezamos con los mismos un distribuidor de alcohol con un barril y un distribuidor de armas con una pistola y aquí está el medidor de avance de la partida que empieza en 43 o 12 jugadores e irá moviéndose hasta extra extra y luego volverá siempre a su nivel inicial si somos tres nunca llegaremos a la de cuatro claro y bueno es un principio es todo el juego va en rondas hasta que se acabe la partida cuando se revele la última carta de eventos y el que tenga más dinero como digo gana y cómo va esto bueno pues el turno tiene muchísimas cosas sobre todo y muchísimas acciones que hacer al final es un control de área y también un poco de gestión de recursos y os cuento cómo cómo va esto lo primero que hacemos es bueno antes de nada si al principio del turno tenemos este anillo con nosotros luego os cuento cómo se consigue obtendremos pues dinero según el número de jugadores 1 2 o 3 dólares por ejemplo con 4 jugadores serían 3 dólares que obtenemos por tener el anillo que obviamente cambiará de manos durante la partida y luego lo primero que hacemos es desplegar nuestro plan que se basa en las cartas que tenemos en la mano podemos jugar una dos bueno antes de eso si no tenemos cartas ni en la mano ni en el mazo hay un turno especial pero si tenemos cartas que es lo habitual podemos jugar una dos tres cuatro las que queramos estas cartas se llama plan las desplegaremos encima de la mesa y nos darán unos atributos que se ven aquí si tenemos la carta de jefe la carta de jefe no tiene atributos hay que ver los atributos que marca en ese momento estos son atributos de fuerza y atributos de negociación sumamos yo por ejemplo si jugase estas tres en mi plan tendría el jefe tiene valores 1 1 pues tendría 1 de fuerza y 3 de negociación para hacer acciones además estas cartas pueden tener habilidades que se pueden resolver el jefe también tiene algunas habilidades por si juego una o dos cartas no pasa nada pero por cada carta por encima de dos tendré que subir mi nivel delictivo así que ojo porque esto nos delimita una zona de color que luego veremos cuando hay redadas bueno pues lo primero desplegar las cartas para mi plan y luego tengo que realizar las acciones básicamente son las habilidades de las cartas puedo cumplir encargos si cumplo alguno de los encargos pues según el valor que tiene mi plan por ejemplo tengo que jugar un asociado con este valor tengo que tener vehículos en nivel 2 bueno una serie de requisitos pues si lo cumplo libremente puedo utilizarlo y obtener su su beneficio del encargo y luego puedo hacer una orden que es la clave de todo esto es la gestión de acciones de este juego hacemos una orden moviendo a los distintos matones desde el cuartel general solo desde el cuartel general a alguna zona y sólo puedo dar como digo una orden que podemos hacer con estas órdenes y siempre teniendo en cuenta los valores no lo olvidéis bueno pues podemos mandar a uno de estos matones a los bajos fondos que es la zona de allí cuando van mando a los bajos fondos según el número de matones que haya míos pues tendré que aumentar en uno por cada matón el nivel delictivo cuando mando los matones a los bajos fondos puedo hacer las cosas que ahí abajo se ven que básicamente es los cuento muy rápido reclutar matones por cada mano que tenga en mi plan puedo mover un matón bien de aquí aquí o bien de aquí aquí sólo puede usar los del cuartel así que digamos que reclutar y avanzando los matones para que estén disponibles en el cuartel general puedo obtener encargos simplemente robo cartas del mazo de encargos una carta por cada mano que tengo en mi plan y de todas las veis me quedo una las demás a la parte de abajo del mazo puedo también obtener proveedores del mazo de proveedores lo mismo robo cartas según las manos y me quedo con una un proveedor nuevo puedo colocarlo como aparte para hacer una nueva reserva o colocarlo debajo de otro de manera que amplió ese proveedor y me da pues más más recursos cuando los ejecutó luego hablamos de ellos pero también tienen pues limitaciones tienen un nivel de almacenamiento máximo etcétera ya os digo que no me paro mucho porque si no pues no nos da no nos da tiempo a ver un poco por encima todo esto también puedo vender en los barrios por cada mano que tengo mi plan puedo hacer una venta cuando tengo una zona que controlo yo puedo tener recursos aquí por ejemplo alcohol puedo tenerlos aquí almacenados puedo tenerlos en mis suministros donde yo quiera aquí en los barrios es ilimitado y a la hora de vender tengo que cumplir todo el requisito es decir tengo que sacar viendo aquí bien de mis proveedores tres barriles y una pistola si puedo cumplir eso los devuelvo y obtengo el beneficio que dice aquí 21 a la hora de hacer ventas hay que tener en cuenta los coches de la policía que me puede hacer tener que sobornar y puede ser complicado y si tengo camiones estos son coches pero también hay camiones y tengo camiones gasto un recurso menos haciendo la venta es alguna de las ventajas bueno pues hago las ventas en los barrios y por último puedo contratar asociados es decir estos de aquí abajo una mano cada mano que tenga mi plan me permite contratar digamos una estrella es decir si quiero uno de una estrella me llega con un plan de una mano si quiero uno de dos estrellas necesito por lo menos dos manos en el plan y si quiero uno de cuatro pues cuatro manos en el plan me cojo la carta y en principio va a mi pila de descartes si quiero llevarla a mi mano tengo que pagar por estos un barril que tengo que tener pues lo descarto o por estos dos barriles y entonces en vez de ir a la pila de descartes la carta va a mi mano eso en los bajos fondos y ahí se quedan mis mis matones puede verlos a las autoridades la zona que estaba aquí tapada para que pues primero para retirar figuras de control por cada cinco manos que haya en mi plan puedo quitar una de estas casas de control de un rival y devolvérsela de manera que queda neutral el barrio puedo reducir mi nivel de criminalidad por cada mano que tenga bajo uno el nivel de criminalidad nunca puedo estar ni donde el yotnes ni debajo del yotnes siempre tiene que estar como mínimo uno por encima puedo también añadir fichas de negocio por cada mano puedo añadir una ficha de negocio a un barrio que yo controle y un máximo de fichas de negocio es de tres en cada barrio pueden ser del mismo tipo o de distinto no hay problema y puedo recuperar a los que a los matones que tengan la prisión pagando bueno con dos manos tengo que tener por lo menos dos manos pues con dos manos llevo a todos los de la prisión de nuevo al cuartel general y la última opción es vender recursos armas o alcohol directamente las autoridades para ello por cada mano puedo vender una de las dos cosas y me dan seis por cada es decir puedo vender esto por seis o vender los dos por doce etcétera siempre que tenga las manos suficientes y por último puedo hacer cinco acciones extra que no van en ninguna de las dos zonas que son mandar los matones a los distritos tengo que pagar en este caso no son manos es fuerzas el otro el otro tributo la estrellita bueno pues por cada fuerza puedo mandar a uno un barrio que en el que tenga presencia bien porque controle bien porque tenga un coche un camión etcétera u otro matón por cada estrella también puedo hacer un movimiento puedo mover a matones si están por aquí pues puedo moverlos o puedo moverlos los matones sólo se mueven a distritos adyacentes los coches o camiones a donde yo quiera y si muevo junto coche camión y matón también puedo llevarlo donde yo quiera aunque el matón en principio sólo es adyacente pero si va en coche pues obviamente se puede mover a donde quiera también puedo apropiarme de un barrio que es una especie de combate simplemente tengo que tener un valor de fuerza de estrella superior al valor del propio barrio más modificadores si hay coches el barrio es neutral simplemente tengo que llegar a este nivel los coches de la policía lo aumentan y si el barrio está controlado por otro jugador sus coches lo aumentan y sus matones también aumentan mis coches también disminuyen bueno ahí hay que calcular el valor de defensa digamos para ver si lo controlo o no si consigo controlarlo pongo ahí a mi torre de control digamos una de ellas y le devuelvo al propietario si tiene propietario la suya pero si en el barrio hay recursos almacenados porque se pueden almacenar en los barrios se quedan es decir me estoy apropiando de ellos también puedo obtener provisiones de mis suministros poniendo uno de los matones en algún suministro si cumplo los requisitos obtengo todos los recursos qué significa eso bueno que si lo pongo aquí fijaos tengo que tener por lo menos una estrella en mi plan y obtengo dos barriles que puedo poner donde yo quiera no tiene por qué ser aquí que el máximo es uno ya está ocupado puede ser también en distritos o en otros proveedores pero si como decía antes tengo un proveedor ampliado esa es la ventaja de tener los ampliados en vez de tener distintos así tengo que tener dos en el plan no puedo con uno solo pero me da cinco barriles así que es útil para para estas cosas y por último puedo mejorar mi banda simplemente tengo que subir al jefe un paso y ver que con este cubito que quiero pagar por ejemplo si quiero mejorar pues mis vehículos pues tengo que subir uno el nivel de criminalidad eso sí y tengo que pagar cuatro dólares y tener en el plan pues uno de fuerza y uno de negociación si lo hago lo coloco así ya mis vehículos ya no están en nivel 1 sino que están en nivel 2 digamos así puedo ir siempre va en orden y puedo ir moviéndome algunos de estos tienen algunas ventajas que obtenemos en el momento de poner el jefe encima y ya está son todas las acciones básicas que puedo hacer vale todavía estamos realizando acciones bueno pues yo hago una acción además de cumplir encargos o las habilidades de las cartas puedo hacer una acción una orden con con mi plan y por último descarto todas las cartas de mi plan a la pila de descartes y robo nuevas cartas hasta mi límite de mano que no sé si se verá pero bueno está aquí el tamaño de mano en principio es el principio es tres y listo si no tengo cartas ojo no barajo la pila de descartes sino que tendré un turno especial después digamos pero eso sería el turno normal y va el siguiente jugador en caso de que no tenga cartas en la mano cuando me toca el turno lo mismo si tengo el anillo por cierto cuando contratamos a uno de estos es cuando nos llevamos el anillo si está libre nos lo llevamos si lo tiene otro jugador nos lo llevamos bueno y qué pasa si cuando me toca mi turno no tengo cartas en mi mano ni en mi mazo están todas en la pila de descartes pues es lo que se llama turno de reorganización muy rápido simplemente vendemos en cada uno de nuestros barrios ganamos tres dólares por cada ficha de negocio en barrios que controlemos por eso nos importa tener negocios recuperamos todos los matones de las autoridades de los suministros es decir vuelven a nuestro cuartel general y recuperamos de prisión los número de matones según los abogados que tengamos por eso también es importante subir a los los abogados puedo reclutar es decir mover esto según el nivel de mis reclutadores en este momento es como gratis hacer eso barajamos el mazo con toda la pila de descartes y importante avanzamos la ficha de tiempo y ahora le tocaría al siguiente jugador si esta ficha de tiempo llega a extra extra entonces hay un turno especial de extra extra que básicamente es resolver una redada que es lo que me falta por contaros ahora os cuento cómo es lo de la redada pues resolvemos una redada subimos a el yotnes un nivel el yotnes sube si hay algún empatado tiene que subir porque siempre tenemos que estar por encima de él el yotnes llega hasta aquí hasta el 6 no puede subir más y hay que subirlo y llega aquí ya no se sube más actualizamos el mercado de los de los asociados es decir tiramos la última de cada uno de los mazos reponemos movemos todas reponemos cartas y poquito más ya bueno y rembalamos una carta de eventos si es la última que os digo de ha terminado la prohibición pues entonces se acabaría la partida y si no es pasa eso si no se acaba la partida volvemos con esto a su nivel inicial y seguimos jugando vale que es la redada cuando una de estas fichas llegue arriba redada se para la partida inmediatamente y se hace una redada en qué consiste la redada bueno pues la redada básicamente es todos los matones que estén aquí de todos los jugadores se van a prisión es como llegan a prisión que luego podríamos rescatarlos y revelamos la carta superior del mazo de redadas y ahora hay un efecto para todo el mundo y luego según el nivel donde estemos hay un color por ejemplo aquí estaría en el rojo resolvemos cada jugador resuelve según su nivel lo que pone aquí y por último reducimos nuestra criminalidad en este caso por ejemplo los dice según el valor de mis abogados a veces es un valor fijo pues reducimos recordemos nunca por debajo de leones descartamos la redada que va a su mazo y continuamos a partir del punto que lo habíamos dejado y ya está es muy rápido es muy por encima tiene muchísimas cosas este juego pero básicamente de eso se trata al final es jugar unas cartas de plan cuantas más juguemos más peligrosa somos pero más recursos tenemos y realizar una acción de entre 15 disponibles ojo con el extra extra ojo con las redadas y cuando se levante la última carta de eventos el que tenga más dinero habrá ganado preparados los años 20 están aquí scarface 1920